Bienvenidos a un love de O De Yo A S M R Bueno Hoy estoy en un plano Un poco extraño Pero quería grabar a mi perrita Les cuento Ella duerme así Y ahí Quería Bueno está llena de pelos Lo siento Siento que el sonido del cepillo Me encanta O el peineo Como se lo llame Quería peinar a mi perrita París Fue el único plano Que pude lograr en mi cama Bueno Vamos a ver si se va a lograr Porque tampoco sé Si el micrófono me alcanza mucho Oh Porque duerme más hablando Por allá en el fondo Y si no les voy a hacer sonidos Con el cepillo Porque Bueno Algo que quería comentar Hay una persona Que siempre ve mis videos Super cute Que me pide Me está pidiendo mucho Ay se me reviso Y haciendo piojito 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 Pero La verdad Quería hacerlo hoy Pero siento O sea Yo tengo Ese ¿Cómo se le dice? Esa cosita Con la que uno hace piojito En la cabecita Así Pero no la encuentro Hoy me la pasé buscándola Y yo sé que yo la tengo O sea Pero no sé Donde más buscar Se los juro Si de aquí A esta semana No lo encuentro Pues lo voy a hacer así Como Con la manito ¿Cierto? Pero yo quería Hacerlo con la Pico Que es así Como todo Es todo chévere Entonces Y la otra cosa Es que me está pidiendo Unas luces Amarichas Bueno No sé No la entendí muy bien Pero supongo Que lo que quieres decir Es Como que No haya tanta luz Al fondo Sino Como un poquito Más Eh A ver Uy Sale mucho pelo De acá Sino Como una luz Más tenue Un poquito Más oscurito ¿Cierto? Es que yo sé Que el problema De la luz Es horrible Pero no tengo Donde más grabar Y si apago La luz Pues no me veo Entonces Bueno Estaré buscando Formitas De organizar Eso De pronto Un día Que no esté Mi mamá Puedo grabarlo En la sala La iluminación Es Es chévere Porque no es O sea Sé que lo puedo lograr Pero entonces Creo que por el momento Todavía no podré Grabar ese video Pero espero Hacerlo pronto Y también Encontrar El Pioquerito No sé Si se usa Mucho Porque el micrófono Como que no O me tocaría Correr la cámara Muy para allá Más siento que A ella no le gusta Mucho Piero 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 Ay que pecado Espérenme Me rasgo Díganme Como suena Esto Mi 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a terminar con un sonido de esta bolsita ¡Suscríbete! 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 Descansen Chao No sé si mañana puedo subir el video Pero Haré todo lo posible Gracias por verme Chao, lines Chao Chao